El mundo que hoy conocemos apenas se comenzó a formar a finales del siglo XV. Los descubrimientos de nuevas rutas de navegación y de un vasto territorio que luego sería conocido como América, redefinieron el balance económico y político del planeta y le dieron a Occidente un impulso sin precedentes y, si se quiere, una ventaja que aún conserva. Una suerte de revolución ecológica determinada por el traslado de especies de un continente a otro y la definición de las fronteras entre el mundo católico y el Islam fueron los primeros movimientos de una dinámica que todavía no se detiene. Para entender mejor el devenir de Occidente, hablaremos con Felipe Fernández Armesto. Felipe Fernández Armesto es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, en donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. En la actualidad es reconocido como uno de los investigadores más importantes del ámbito académico, por lo que ha obtenido numerosos premios, entre ellos el de la Sociedad Geográfica Española. Ha tenido a su cargo la Cátedra de Historia Mundial y Medio Ambiental en la London University y la Cátedra Príncipe de Asturias de Cultura y Civilización Española en la Universidad de Tufos en Boston. Además, ha impartido clases en universidades como Yale, Harvard, Columbia, Cambridge, Edimburgo y Notre Dame. Profesor Felipe Fernández Armesto, yo quiero decir que para mí es todo un honor poderlo entrevistar en la Universidad Nacional de Colombia. No, todo lo contrario. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y, pues, por su sugerencia me referiría a usted por Felipe o por tú. Por Dios. Por favor. Felipe, afirmas en tu libro 1492, es un libro absolutamente bello, extraordinario. Gracias. Haces una digresión importante sobre si 1492 es o no es un punto de partida, que para muchos lo consideran como el punto de partida del mundo moderno, incluso de surgimiento de la modernidad. Y debates esta fecha. ¿Qué hay detrás de este debate? Bueno, pues, procuro emplear la palabra modernidad solo de entre comillas, porque cada momento tiene su propia modernidad y no me parece un término adecuado para definir una época. Pero, efectivamente, creo que ese año fue un año único y extraordinario en la historia del planeta, porque puso al revés a un proceso evolucionario que había durado durante como 150 millones de años, que es un proceso de evolución divergente entre los diversos continentes, con sus biotas, sus plantas, semillas, seres, microbios, animales, etc. Todos iban divergiendose de un continente para otro desde el momento, como hace 150 millones de años, cuando los continentes iban apreciéndose. Y en el año de 1492 ese proceso se puso al revés cuando las grandes navegaciones europeas se iniciaron y Colón llevó al Nuevo Mundo, Sevilla y plantas y animales. Bueno, pues, eso fue el segundo viaje de 1493. Pero en ese momento hizo posible, el viaje de Colón hizo posible poner al revés a ese proceso tan largo y, hombre, pues, poner al revés un proceso de 150 millones de años. Eso me parece una revolución bastante fundamental. Así que sí, un año único, porque esas revoluciones ecológicas no suelen ocurrir así de una vez para siempre. Normalmente son procesos más largos. Y poder indicar el momento de su inicio es algo único en la historia del mundo. Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es la equiparación que haces de 1492 con el viaje de Colón, con el descubrimiento de América, pero también lo que pasaba en Polonia, las revueltas rusas contra la Horda Dorada, contra Polonia, lo que sucedió alrededor de este, que era uno de los grandes cambios también en Europa. Bueno, pues, muchas gracias, Carlos. Creo que, efectivamente, sí has leído el libro, serás el único. Claro que el viaje de Colón era trascendental y de enorme importancia, etc. Pero claro que era uno de los muchos viajes que se realizaron por el mundo en ese año de 1492. Así que lo que quería hacer en el libro era acompañar a esos viajeros, un viajero correo que llegó a China, un italiano que llegó al Océano Índico, esos embajador, esos embajadores polacos que iban a Moscovia, un musulmán exiliado de Granada que cruzó el desierto del Sáhara y terminó escribiendo un relato de los imperios del oeste de África, etc. Y los judíos expulsados de España también en sus viajes por el Mediterráneo, que son historias estupendas y trágicas e interesantísimas. Y colocar el viaje de Colón en este mundo de enormes viajes olvidados. Claro, y además pones otra digresión importante, es la diferenciación o la separación casi que muy contundente, muy traumática, entre cristianismo e islamismo a partir de los cambios del Medio Oriente, unas reconfiguraciones importantísimas. Sí, efectivamente. Si no nos contentamos con el hecho de que en el año 1492 se puso al revés las grandes líneas de la evolución planetaria, si eso no parece suficiente para señalar ese año como importantísimo, entonces hay otras cosas que también ocurrieron en ese momento. Todo el mundo sabe que fue en enero de 1492 que los reyes católicos conquistaron a Granada, y las fronteras actuales entre el mundo islámico y el mundo cristiano se definieron en aquel momento, también debido a los viajes de los portugueses hacia el sur de África, donde establecieron el primer reino cristiano subecuatoriano, que era el reino del Congo, también en el año 1492. Y luego también hay que señalar otra novedad, otro proceso que se inició en ese año, que fue la mundialización del comercio, porque hasta ese momento China era, la cultura más influyente del mundo, donde se iniciaba todas las ideas más influyentes y todas las tecnologías más innovadoras, pero en ese momento cuando el nuevo mundo vino a estar accesible a los europeos, todo el balance del poder económico del mundo, inició un cambio que nos llevó a la situación de los últimos par de siglos, cuando ha predominado el mundo occidental. Uno de los conceptos que pones en duda y que criticas y reconstruyes de otra manera es el concepto del renacimiento. Dices que cada cultura ha tenido su propio momento del renacimiento. Y inmediatamente pensé, por ejemplo, en Gombrich y su larguísima historia, y sus cientos de páginas dedicadas al renacimiento. Bueno, y en otro montón de historiadores del arte y de escritores que se han dedicado al tema del renacimiento. Pero eso que dices es absolutamente fascinante, y además muestras, por ejemplo, el tema del renacimiento en China o en Japón. Sí, claro, que hay muchos renacimientos y me parece exagerado esto de insistir en el renacimiento del siglo XV en Italia como algo muy especial. Era un episodio bastante regular, desde luego, con instancias muy parecidas en otras culturas y en la historia europea incluso, porque hoy en día los historiadores han develado toda una serie de renacimientos. Casi al momento justo cuando se acabó el mundo antiguo, iba renaciéndose de vez en cuando en la historia de la cultura europea. Y no veo nada, tengo que confesar que no veo nada muy especial en el renacimiento. Bueno, pues te planteo un ejemplo. Se suele contar que el individualismo moderno, esa conciencia que tenemos de nuestra individualidad, nació en el humanismo del renacimiento italiano. Pero no es así. Yo planteo la teoría de que nació en el misticismo, porque el misticismo realmente es una relación íntima de la persona concreta con Dios. Un místico es el más consciente de su propia existencia, de todos los seres humanos, porque está caminando en este peregrinaje espiritual muy personal. Y creo que los grandes descubridores del individualismo del ser humano eran los místicos, incluso los místicos hindúes e islámicos, quienes vienen algunas observaciones en el libro. ¿Quién era Colón? ¿Era un loco? ¿Era un aventurero? ¿Quién era Colón? Un chiflado, diría yo. Era una persona que realmente buscaba ascenso social. Para entenderlo bien, hay que descartar todas las imágenes inventadas por él mismo y por sus primeros biógrafos de que era un tipo metido en un proyecto científico, religioso, espiritual. Era una persona de orígenes humildes que quiso, como dijeron muy bien, como acertaron algunos de sus compañeros de viaje, que quiso convertirse en gran señor. Y ese hijo de tejidores genoveses quería ser don Cristóbal, visorrey de los monarcas españoles, almirante del marroceano. Bueno, y estaba buscando en su propia vida el argumento, la trayectoria del héroe de un romance caballeresco de Prostrimerías de la Edad Media. Y es en sus lecturas de romances caballerescos y en su ambición de ascender a una categoría social que le era difícil obtener. Es ahí la llave para entender sus motivos. Y, bueno, pues es ahí el retrato más o menos que doy de Colón en el libro. Una de las preguntas que quedan también en esta discusión de tu libro, que es fascinante, es ¿qué pasa con la imprenta? ¿La imprenta fue un descubrimiento contundente, absolutamente contundente? ¿O la imprenta fue, digamos, importante, pero no tan importante? Si uno la mira, ¿cone que en China siempre hubo una tradición escrita, impresa? Sí, claro que el primer libro impreso con letras de molde que conocemos es un libro correo del año 1402 o por entonces. Así que si la imprenta fuese la clave para entender la historia de la civilización, los coreanos serían la civilización dominante. de mayor impacto. Así que la imprenta era importantísima, pero la historia no es así. La historia es un proceso, es un sistema complejísimo. Y siempre intervienen una serie de datos para explicar o para ayudar a entenderse un fenómeno. Y en el caso de la imprenta, claro que tal vez era mucho más importante para la comunicación en la historia occidental el invento o el uso del papel. Que lógicamente para comunicar con mucha gente vale más hacerlo en papel que tener que matar a una oveja para obtener un pergamino. Y yo creo que fue más bien en los siglos XIII y XIV cuando esa posibilidad de abrir una comunicación extensa en el mundo occidental realmente nació. Y eso se ve. Los historiadores son muy conscientes de eso porque trabajan en archivos. Y toca la casualidad de cuando se inició el uso diario del papel, los archivos iban acumulando y los datos venían a ser excesivos para un investigador. Es que allí la prueba de que el momento clave tal vez fue el uso del papel. Quiero abandonar el tema del libro de 1492, no porque no me guste, sino porque me encanta, pero quiero pasar a otro de tus libros que es realmente fascinante y provocador, que es el de civilizaciones. Sí, bueno, gracias, Carlos. Procuro ser provocador. Y no veo el motivo de escribir un libro, sino es para estimular las reacciones y el pensamiento. Uno de los puntos que arranca con civilizaciones es que rompes el esquema tradicional de hablar de civilizaciones. El más conocido de ellos quizás es el de Fernán Brodelo, por lo menos el que se ha vuelto más popular en los últimos 20 o 30 años. Las civilizaciones con nombres propios. Y tú pasas a un cambio de historia, lo que algunos llaman la historia total, sobre una perspectiva involucrando el medio ambiente, y definiendo las civilizaciones más desde el medio ambiente. ¿Qué hay detrás de ese concepto? Bueno, pues el intento de hacer algo nuevo y de echar luz sobre los problemas de la historia, enfocándose desde una óptica un poco distinta, porque creo sinceramente en la objetividad de la verdad. Estoy convencido de que la verdad sí existe, pero este difícil acceso, y no la vamos a ver toda de una vez, hay que ir cambiando de perspectiva, de punto de ver, para verla entera. Es como contemplar a una escultura, o como suelo decir yo muy políticamente, incorrectamente, como contemplar a una ninfa bañando entre hojas. Hay que cambiar de punto de ver para verla entera. Y cada vez que se propone o se alcanza una nueva óptica, un poco más de esa verdad se devela. Y en el caso del libro de civilizaciones, lo que propuse hacer era, en lugar de relatar la historia cromológicamente, o por naciones, o regiones, o países, o culturas, o civilizaciones, ir por entornos físicos, por biomas, y tratar al medio ambiente como la marca de los acontecimientos, de los alcanzamientos humanos. Y resultó bastante interesante, por lo menos en este sentido, que me llevó a rechazar el determinismo medioambiental, porque resulta que... Te iba a preguntar exactamente que se te podría criticar una especie de determinismo geográfico. Efectivamente, porque resulta que en circunstancias medioambientales muy parecidas o clavadas, las adaptaciones humanas, las reacciones humanas, suelen ser muy distintas. Así que las culturas... Hay más variedad entre las culturas humanas que entre los mediosambientes que habitan. Y es allí la prueba de que el medioambiente no determina los rasgos de la cultura. Una de las cosas que me pareció bellísima que está en el libro de civilizaciones es cuando hablabas de las civilizaciones del hielo. Además, normalmente han sido muy despreciadas por muchos historiadores. Pero suelen suponer que las personas y las poblaciones de las zonas cubiertas de hielo no tienen algo interesante. En cambio, tú haces toda una lectura absolutamente emocionante de la ciudad del hielo. Bueno, muchas gracias por haberlo visto. Claro, que esa gente, la gente que habita la tundra y a quienes les gusta el hielo, no lo hacen por ser tontos, ni menos inteligentes, como tú, que eres un hijo del sol. Y el clima que te gusta más es el de la tierra caliente de Colombia. El calor ardiente. Pero eso no es por inteligencia tuya, sino por capricho. Y los habitantes del hielo son tal vez los más inteligentes de todos porque iban allí en búsqueda a los bichos grandes que les alimentaban, que tenían altos niveles de grasa. Hoy en día solemos rechazar las comidas grasientas, pero históricamente todas las culturas han preferido la grasa como el alimento mejor del mundo, el que presta más energía. La grasa, como término medio, lleva tres veces más calorías que cualquier otra fuente de energía digestible por el ser humano. Así que eran muy inteligentes cuando se terminó la edad de hielo y la glaciación iba retrocediéndose. Esa gente iba en búsqueda a esos animales y por eso aprovechaban mucho y llevaban una vida muy próspera y unos altos niveles de nutrición muy superiores a los de la gente que quedaban en las zonas más hacia el sur e iniciaron la agricultura. Felipe, quiero apartarme los libros. Quiero hacerte una pregunta entre personal y profesional. ¿Cómo hace un historiador que además es hijo de un periodista español que nace en Londres, que hace todo un trabajo, ¿cómo hace un historiador para tener éxito mundial? Bueno, pues hacerlo bien. Bueno, pues en mi caso fue por accidente porque lo hago mal y no se me han doado tanto y alabado tanto y no lo merezco. Pero lo que digo a mis alumnos de doctorado es que si lo haces bien y si piensas, si tu ambición es ser auténtico, lograr esa perspectiva que te lleve hacia la verdad, ser sincero, intentar emplear una imaginación disciplinada, una imaginación disciplinada por las fuentes, entonces lograrás una obra de arte. El arte consiste realmente en gestionar la imaginación humana y es lo que debe hacer un historiador, tanto como un poeta, un guionista o un pintor. Felipe Fernández Armesto, para mí ha sido un honor poderte entrevistar en la Universidad Nacional de Colombia y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Univás. 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 Gracias.